Bienvenido Tiznado, soy yo otra vez LuisWayne97 y el día de hoy te traigo la misión de la Mansión Volcánica. Una quest bastante larga pero que a mi gusto es la mejor de Elden Ring ya que es la que nos estará dando más recompensas como armaduras, encantamientos y también armas. Así que si quieres saber cómo hacer esta gran quest, quédate que aquí te lo cuento paso por paso. La misión comienza cuando encontramos a Ria, una joven un poco extraña que la encontramos en Diurna de los Lagos y nos pedirá ayuda ya que le han robado un collar y nos tendremos que dirigir a un lugar muy cerca de ahí conocido como la Cabaña de los Camarones Hervidos para encontrarnos a otro NPC llamado Canalla, el cual fue el que le robó el collar. Así que seguimos el camino que te digo a continuación y lo único que tenemos que hacer es hablar con Canalla, pedirle que nos venda el collar ya que si lo matamos perdemos otra misión como la que sería la de Canalla que te la dejo justamente arriba para que también le eches un ojo. Ya que hablemos con Canalla le decimos que está bien y nos abrirá una tienda en la cual podremos comprar el collar y tendremos que devolvérselo a Ria para que nos otorgue la invitación a la mansión volcánica. Después de utilizarla nos llevaría a la mansión volcánica donde conoceremos a Tanith y a su caballero que sería su escolta. Ella nos preguntará si queremos formar parte de la organización de la mansión volcánica a lo que tenemos que decir que sí. Nos otorgará una llave para explorar toda la mansión. Aquí encontraremos a Dialos, un personaje que ya hemos conocido en la mesa redonda. Conoceremos a Bernal que lo conocemos en la cabaña del maestro de guerra. Aquí es importante que ya lo hayas visitado en esa localización y que no lo hayas matado. Y también podemos seguir la quest de Ria que también la estaré subiendo al canal muy pronto. También si es que conociste a Parches también lo vamos a poder encontrar en la mesa redonda después de haber hablado con todos los otros NPC y haber cargado la zona en el punto de gracia que se encuentra en la mansión. Y aquí inicia la misión de verdad ya que nos estarán dejando cartas en el salón principal con tiznados objetivos. Lugares que estarán marcados con un punto rojo que tendremos que ir y acabar con este objetivo. Las peleas no son muy difíciles así que acaba con todos ellos. Esta es la recompensa de la primera misión. Ya que acabemos con el objetivo regresamos con Tannit y nos estaría dando otra recompensa. Después de esto nos darían la segunda carta que estará en esta ubicación. Así que vamos y nos enfrentamos al segundo objetivo y estas son las recompensas de esta otra batalla. Después nuevamente volvemos con Tannit para que nos dé la segunda recompensa. Antes de pasar a la tercera carta hablamos con Parches para que nos dé una carta que le han dado a él pero que le parece muy difícil así que nos deja a nosotros el objetivo. Tendremos que ir a este punto de gracia que podemos entrar desde Liurna y está muy cerca de la meseta de Altus. Antes de enfrentarnos a este tiznado vamos a tener que enfrentarnos a lo que sería una serpiente de magma. Ya que acabemos con ella podemos invadir a este tiznado. Esta batalla sí que es difícil pero con el arma que estoy usando que ya he subido un vídeo a TikTok y a YouTube de cómo obtenerla es una batalla muy sencilla. Y aquí te dejo las recompensas de esta otra batalla. Ya después tenemos que regresar con Parches y hablar una vez, recargar la zona y hablar dos veces para que nos dé la recompensa. Ya después de esto vamos a ir con Bernal el Recursante el cual nos dará también una carta y tendremos que ir a este lugar en la meseta de Altus justamente en la capital. donde enfrentaremos a dos de los primeros tiznados como sería el Lobo Feroz, uno de los que aparece justamente en los trailers promocionales de Elden Ring. Y aquí te dejo las recompensas por esta otra batalla. A lo cual regresamos con Bernal y también nos estará dando una recompensa. Después de esto ya podremos ir por el tercer objetivo de la mansión volcánica. A lo cual nos entregarán una carta de color rojo y será para mí la batalla más difícil contra este caballero. Pero también su armadura y su arma son de las más hermosas que hay en todo Elden Ring. Así que no lo dejes pasar. Ya que acabemos con este tercero regresamos con Tanith que nos estaría dando la tercera recompensa y además nos habremos ganado una audiencia para enfrentarnos contra Rykard, el señor de la blasfemia. Seremos teletransportados a la sala donde está el jefe y podremos obtener un arma llamada la lanza caza serpientes. Un arma muy útil en esta pelea ya que será necesaria por los ataques a distancia ya que Rykard estará rodeado por un río de lava. Ya que lo matemos nos estaría dando su recuerdo y también su runa. Para acabar esta misión por completo tendremos que hablar con Tanith que nos agradecerá por haber matado a Rykard ya que pudimos mostrar que aún no era lo suficientemente poderoso. Después si regresamos a la sala donde acabamos con Rykard encontraremos a Tanith comiéndose los restos que la podremos atacar pero nos invadirá su fiel caballero. Así que tendremos que acabar con él y después de una dura batalla contra el caballero de Tanith podremos obtener esta recompensa y también si nos acercamos nuevamente a la cabeza de Rykard podremos obtener el set de Tanith. Y muy bien esto ha sido toda la misión si te ha ayudado déjame un like una suscripción a este canal y no olvides compartirlo con más amigos que jueguen a Elden Ring. Este ha sido LuisWen97, nos vemos.